Música Hermosas canciones en inglés que nos han acompañado durante toda la vida Música Son canciones cantadas con excelente pronunciación en su idioma original Música ¿Cuántas veces las quisiste cantar así, pero no te sale? Ahora hay alguien que las canta como vos Música Roberto Kennedy y su nuevo CD Canciones cantadas en un inglés de mierda Porque él las canta como vos las cantás Música Música Las más hermosas canciones con una pronunciación horrible y espantosa Como la tuya, como la nuestra Es el Roberto Kennedy Canciones cantadas en un inglés de mierda Ya están tus disquerías ¿Cuál es mi? Música Música Música